Oye, ¿se quema algo? Me parece que es tu culo Bueno, muy buenas a todos Estamos acá en el Rast ¿Qué haces, Brian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Bueno, y estamos acá con un amigo también, Lechu Lechu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Lechu Ey, esa casita de madera No, no, esa no sirve Bueno, Lechu se durmió ¿Está radiada? Sí, sí está radiada Bueno, gente, estamos estrenando un juego nuevo El Rast Ya que muchos me rompieron las... Que no voy a decir Pero nada Es un juego que está... está entretenido por el momento Gracias acá a mi amigo Brian Ya tengo una ermita Sí, sí, a la derecha, a la derecha hay una casa No, 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 vos seguime a mí, boludo Pero Ray, o sea, ¿ya esta casa está radiada? Yo vi un parga que está en toda radiada Mira, acá tenés una adelante Que creo que tiene la puerta abierta Así que le vamos a inspeccionarla No, pero te digo una que es toda de roca Sí, está radiada de esa llaga, boludo Buena, gente ¿Pero dónde? Vos seguime a mí Para, para, que... Me fui al choto A ver, para, ¿esta casa está radiada? Dol, roca que no está radiada esta casa Ya, ya, ya está todo Mira, está así Para, ¿dónde estás, boludo? La concha de tu hermano Estoy disparando para arriba, sí Seguido a disparar, ¿verdad? Sí, lo veo, te veo, te veo, te veo Bueno Parecen vengaditas, boludo, más que tiro Tu, 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 tu Acá habido una carta Eh, ya te comparto pantalla Para, 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 que estamos en medio de la grabación ¿En qué? Estoy grabando Mamá, estoy en YouTube Ay, no puedo subir Ahí está, subí, subí, subí Para, para, para ¿Quién me da? Ay, mi madre Me siento nervioso por tener ese hijo Eh, ¿y a casa? Che, para, acá estoy, boludo, ¿qué pasó? ¿En cuál me decías vos, Nero? En esta, boludo Roca, acepta ¿Llevo algo? Eh, no sé Recarga, querido Dos puestos, my guy Trae, si crees, Nero, trae la... Para, ¿qué trae? ¿El lanzacuete? No, no, para, no, tire, no, tire Ya, muy tarde No le quiero que lleve algo, eh No, ok Todavía me sigue apareciendo la pared No, ok, todavía me sigue apareciendo la pared Nada más, boludo Eh, pero... Agotamente, ¿ves la pared? Sí Pero, traspasala, boludo, debe estar bugeada, nada más No, no, que no está bugeada Que... Roca, acepta ¿Qué pasa? Ah, sí, para No, no, que no está bugeada Que hizo bien la casa este No, cuatro minutos ¿Cómo es que hizo bien la casa, boludo? ¿Qué tiene? Espera, 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 que tiene muros ahí, no vamos a poder Y por arriba, en el techo Sí, sí, te quiero entrar acá, en el techo Ah, ya te acepté, boludo ¿Cómo se ve? ¿Eh? ¿Eh? No me sé ¿En serio? No Para que vayas la, ¿no? Ahí está No, ¿qué dice? Grown level ¿Qué es? ¿Por qué estoy arriba de una piedra? ¿Por ahí? ¿Ahí qué? No, porque estás haciendo la roca, no se puede hacer ¡Ah! Bueno, esperemos cachito, Lachul No me voy a matar Me maté, me antira Ahí está ¿Qué mataste por mí? Ahí está, ahí está, vamos, arriba Dale No, no Ahí quiero poder quitar a Prope 1 Ya que hay Prope 2 ahí ¿Qué está poniendo, Brian? Estoy haciendo un estelio ¿Un qué? Un estelio ¿Y qué carajo es eso? ¿Te llamaste un tamponín? Un tamponín para subir al techo Mira esto, mira No, no, boludo, que no me rompa Listo, acá está Está gastando cohetas del pedo Para, para Espera, espera, si eso es madera lo reventamos a tiro con bala explosiva No, que no es de madera, que ropa esa gastón del pedo No, si no es de madera, yo lo veo El techo es madera ¿Lo está poniendo de acá? El techo, sí, pero ¿cómo subieron? ¿Ya subieron arriba del techo? No, pero te encuentro la forma en dos minutos Sí, sí, pero te hay que romper acá Roca, roca, ven, roca Sí, sí, ya vi que era por acá Espérate Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Espérate aquí Espérate quieto Ya, es tan rápido A ver Vale Deja que el Empieza de parar ... si, si Y acá hay una casa expandida, a ver si tienen algo No, no, ahí había una que no tenía nada Mira, yo te digo una que esta allá arriba de las piedras, boludo Y a las aguñas el de las piedras, a mí, que mal No, no, que yo estoy... Sí, vamos a esa pero yo puse que estaban reventando algo y... bueno pero vamos igual asi queda grabadito mira antes a la izquierda pensé que es una persona boludo y es un horno es un horno bueno si nos van a matar, ah toma los cohetes se va a tenerlo como tal toma, donde están? acá boludo, atrás tuyo uh se me cayó un poquito otra vez boludo no para donde lo tiraste? ¿dónde están? ahhhh, damelo, listo gracias 7 misiles, que forro que son boludo yo tengo 7, para que vamos a gastar tanto oye, allá mira esa casa parece una fábrica ah, hay una que si, se ve de a lo lejos copada bueno, que están reventando algo así que deben ser esas yo que sé, estaban muy cerca lo que estaban rompiendo allá veo otra casa al fondo che, en la playa me parece que veo uno en la playa si si, que yo también lo veo, que yo también vamos pará, pero pará, vamos a esta casa boludo o querés ir a matar al chabón? no no, ustedes vayan, yo voy a ver si lo puedo matar bueno dale, este es a vos no? de hecho este es a vos la concha de tu hermana? si como no tenés rojo si sos vos, no disparé no disparé, vení, vení, vení no, no creo vení, vení, vení le tiro mierda al pedo que disparaste pará boludo, no disparé toma nada, enserio a ver al nada, se zarpa boludo como hiciste pa pegarle eso de pura suerte como el que yo le pegué con el está llegando durmiendo che, esto me vas a acordar como al que le pegué yo el flechazo ayer boludo en el techo bueno, a que reventamos? la pared o la puerta? lechu a que le doy? 500 y la puerta tiene 125 le quiero jugar a mi compañero cuánto le queda? es uno ya está? es otro? es otro? si, si, si es uno y arrebéntame a suscríban cajas, cajas, cajas bueno hay loot hay un poco loot bueno yo voy a revisar bien acá no hay nada ay mierda 3 antorchas oh buenísimo boludo ya conseguimos full loot con eso claro ya amortizamos el gasto para entrar boludo enserio boludo no tiene nada fuiste arriba vos ya? eeeh ope, bueno se me crasheo lanza, pa que quiero lanza? eeeh va a este le cambié un mal nombre Uy, esta tiene una linda vista Bueno, ¿no tiene nada este muchacho? Mira, acá hay alguien metido, mira ¿Dónde? Para que le estoy sacando estas cosas Mira, lleva todo Porque soy un forro Re basura, boludo, chaval Medicina Carne humana quemada Para acá, boludo Acá hay alguien metido en una fundación Matalo ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Bajo? ¿El centro? ¿Adentro? Ah, sí, abajo, tío Sí, me salió saquear Saquear Me salió saquear No te veo, boludo ¿Qué? ¿Abajo? ¿Abajo saliste de la casa? Oye, oye, mi, miro ¿Eso no es una casa dentro de una piedra? No, 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 eso no Ojalá, ojalá No hay nada, ya me piqué ¿Dónde está Brian? ¿Qué? Yo estoy viendo Propet, digo Propet Brian Propet estaba durmiendo Propet cuando vea el video Vas a ver que fue violado Por Lechu Y bueno, yo ayudé un poquito Pero fue una entradita así despacito Nada más Fue con cariño Voy, voy Claro Fue, viste, ahí un Una escupidita y Y ya está Pero todo con amor, eh Con amor Con respeto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no La concha, no Todos pasamos por lo mismo Uy, los pinches de mierda eso Lo hicieron bien los putos de todos Vamos, vamos, vamos Bueno, ¿Dónde reventamos, gente? Después te corres ¿Eh? Salte primero y corre Brian, la concha a tu hermana Ahí está Salte primero y corre Así Salte primero y corre Bueno, che Ahí está, ahí está Sí, sí, sí Así, mira Salta ahí ¡Bregú! Llegué Bueno Acá vive una puerta Ya sabes, era un poco más adelante que ponga el paquete Corrense 3, 2, 1 Listo Mientras recargo Entren, entren, entren Bueno, vamos a contar de vuelta Uh, pará La pared ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Eh, la de roca Ahí entra La de piedra La de piedra La de roca What? Se cayó algo ¿Y si le damos al pecho? No, no ¿Qué? Quiero decir que yo lo muero Corren del hecho, corren del hecho Pará, pará, pará Aquí quedaba Aquí, nada más Pará, pará No, 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 no Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, por qué Se le va a poner Sí, ponemos el 4 arriba Guarda, 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 guarda Uh, che, se va a caer toda la casa Si, dispara, aquí, a ver Ahí, dispara Guarda, guarda Ah, dispara Dispara 3, 2, 1, chao Oh, pará Quien, me olvidé de recargar Ja, ja, ja Che, pará No tengo más cohetes Ahhhh Fuego en el hoyo Buena Ese cohete fue un teledirigido, boludo ¿Listo? Espera, espera, espera No sé A 33 los remiento con balas yo Sí Rompete Como que se quema algo, ¿no? Sí, tu culo, creo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Y ahora? Espera, 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 quiero ver que hay acá A ver, espera No ¿A qué le das? ¿A la puerta? A la puerta A la puerta No me cago, vamos a romper a aquel ¿A qué le das? ¿A qué le das? ¿A algunos me ayudan a ir? ¿A qué le das? ¿A qué le das? ¿A qué le das? No me quedan No me quedan Muy bien Che, pero me dejaste encerrado acá, boludo Ahí está, ahí está, ahí está Banco de trabajo A ver el horno que tiene Eh, eh ¿Cómo carajo subo acá? No sé El horno no tiene nada No hay nada No hay nada Pará, pará, pará Eh, hongos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, pará, mierda ¿Estás removiendo todo? Sí Estoy viendo que hay más cosas por aquí Hay más cosas arriba A ver Una barricada de hormigón, ¿sirve? No 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 Me la llevo Un saco de dormir Se lo cago No hay nada ya Sí, pero ¿quién merezca? Qué bueno Acá no hay nada Yo quito salir Hay que recuperar Esperamos el loot Pero la... ¡Ah, no puedo salir ahora! Ahí está ¡Ah, me caí! Puta, se me va a volver ¡Ah, pará, pará! Hay una escalera, boludo Ah, acá está... ¿Quién está acá? Arriba está yo, quiero ver Que acá se están raidando Equipado, bien equipado Ahí lo veo Matalo, 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 matalo ¿Dónde estás, pará? Está, me he hecho la Tempshield Brennan, ¿dónde estás? No te veo Oye, ahí está el chon Ey, me he hecho la Tempshield Ahí está la Tempshield Ah, acá te veo, acá te veo, pará Voy, voy, voy Boludo, tengo demasiados lags No sé si ustedes también Uh, la con... ¡Pará, boludo! Lo decimos, me... Me hiciste el coso de la concha, tu hermana ¿Qué? Me hiciste el coso justo cuando iba a subir A ver que tiene... LOL Tiene la máscara de metal Sacale todo Tiene 1500 balas de AK Y sacale todo, chee ¿Quién es el ALE? No sé... No sé... Ahora lo voy a matar y voy a averiguar Está volando, eh... ¿Cree que lo mate yo? Disconnect... E-A-A-C... Incconnect... Yo no me puedo conectar, no sé por qué Te banearon, caray... ¿Lo mato, Brian? No, no, esperá, esperá No, no, esperá, esperá Que ya termino Tiene más AK Sacale todo Otro volt Balas incendiarias Tiene un montón Lo voy a dejar por cimiento Lo voy a dejar por cimiento, creo Otro volt Lo voy a dejar por cimiento, creo Suelo Oh, 10 Saco de dormir ¿Qué es este, boludo? Vegetta 777 A ver Ya no se mueres, hijo de puta ¿Qué dices? Ahí está, ahí murió Bueno, me voy a... Tipear para la casa, boludo Sí, tira, eh Ya, tira Ya, tira Tengo un regalo, ¿no? No, no, no No, no, no ¿Tu hermano te ibas a bañar? Eh, anda bañate A ver... ¿Dónde estás, Brian? No, a mi sobrino Igual yo ya me voy a bañar A todo el rato Ja, le cambiaron ese regalo ¿Qué van a hacer? Vos estás disparando, boludo Que yo no estoy y que estoy disparando Sí Te estoy escuchando que estás recargando, boludo Ah, cierto que va a tener ese bujo en tu... Tu entrada de escape, no sé, en algún lado Yo te escucho Yo lo sé ¡Nada! Ja, ja, ja Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, gente Eh... Estuvo buena la partida Para hacer la segunda vez que juego Ah... Perdón, tengo sueño Eh... Así que nada... Eh... Por ahí ya... Capaz, con suerte Mañana o pasado O un día en estos Lleguemos los 50 suscriptores Eh... Así que nada, le quería... Ya llegué Ya llegué Ah, ya llegué Ah, bien, gracias Lechu Llegamos los 50 suscriptores Bien... Bueno, después lo voy a hacer el especial Ahora no... Uh, me salí de la casa, que boludo ¿Qué iba a decir? Me hicieron perder, boludo No sé ¡Me perdí! ¡Ah! Me perdí Ah, bueno Ah, es verdad Lo vamos a dejar hasta acá Eh... Gracias por ver el video Suscríbanse, compartan, comenten Eh... Vamos a hacer un especial acá con los muchachos Vamos a hablar con todos los que podamos Para ser muchos En H1Z1 En Rust En War Thunder En 7 Days to Die Y... En todo lo que se les ocurra Así que nada Gracias y nos vemos en el siguiente video Como la Maratón del Vici on Man La Maratón del Vici on Man Eso sí, va a ser el fin de semana que viene Este, ¿no? Porque ya termina Así que nada, nos vemos en el siguiente video de Play ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 Chau!